Una pregunta que no es de las peorcitas, digamos, de las más peores, va a decir, pero es bastante complicada. ¿Con quién no compartirías camarín? Ya sea por insoportable, por desordenado o desordenada. Sí, por olor, puede ser olor. Puede ser un montón de cosas. Yo quiero que después alguno tenga huevos u o varios y diga, yo lo boté porque me parece que no compartiría camarín con esta persona por tal motivo. Si alguno se anima, está en todo su derecho a hacerlo y si no, lo obligaremos. Está muy pegado el primero y segundo puesto. Atención, ¿con quién no compartirías camarín? El 35% de ustedes dijo que jamás en la vida, antes se pegaría un tiro en los palones, antes de compartir camarín con este señor. ¡No! ¡Solo los guachos, ahora hablen! ¡Ahora hablen! Yo compartiría en camarín con el Guiúntemir, un 35% y un 30% con Celeste Muriega. ¡Qué horror! ¡Qué feo! ¿Por qué no quieren compartir? ¿Te llevas todo el catering? ¿Te comes todo? ¿Te comes todos los sándwiches? Es importante ser el primero en cualquier cosa, gracias por el voto. ¡Ja, ja, ja! Y la verdad que no sé, soy muy sorprendido. Estoy tan sorpresa como todos ustedes. ¡Sorpresa!